Muy buenos días, mi nombre es el Pastor Lane Alan James Gallardo. Soy el Pastor de la Iglesia Congregación Cristiana Río de Vida, de las de 100 de Torices, en la ciudad de Cartagena. Gracias a Pencol y por las oportunidades que nos está brindando, podemos extender el Reino de Dios, que para la honra y gloria de Él, nos va a ayudar a ganar muchas almas para nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias y que me lo bendiga.